La convivencia escolar para nosotros es Dar un buen trato y amor al otro Aceptar que somos diferentes Ser solidar con lo más Defender la vida y la libertad Compartir con quien tenga una situación difícil Perdonar y no guardar rencor Aprender a convivir con los demás Respeitar las opiniones diferentes ¡Me gusta la sana convivencia!